Gracias, efemérides. Esto ocurrió un 16 de enero. En 1985 nace Julio Barroso. Es un futbolista profesional argentino, nacionalizado chileno. Se desempeña como defensor central. Actualmente milita en Colo Colo de Chile. Se inició en Argentinos Juniors, luego Boca Junior, Racing y Lorca Deportivo de España. Estudiante de La Plata, Newblense y O'Higgins de Chile. Títulos. Con O'Higgins 1, con Colo Colo 7, del año 14 al 19. Con el equipo de Silvio Oro 2 a nivel de AFA, 2005-2008. Una Copa Sudamericana 2005, Recopa 2008. Con la selección argentina, un sub-20, año 2005. En 1947, San Lorenzo de Almagro, en una gira por Europa, derrotaba a la selección de España por seis goles a uno. Tres goles de Armando Farro, René Pontoni, el español Ángel Subieta, de penal, y Oscar Silva. El ciclón formó con Mierko Blasina, Raúl Crespi, Oscar Vaso, Ángel Subieta, el español, Manuel Rodríguez, Bartolomé Colombo, Francisco de la Mata, Armando Farro, René Pontoni, Reynaldo Martino y Oscar Silva. El director técnico, Pedro Omar. Algunos de los suplentes fueron el arquero Andrés Peñalba, José Bancini, Salvador Greco, Mario Inbelloni, Ricardo Larcón y Roberto Vallay. En 1962 nace José Fantabuzzi, es un ex futbolista y director técnico argentino. Jugaba de centro campista y su primer club fue Ferrocarril Oeste, luego Real Betis de España. Anduvo por Israel, luego Platense y puso fin a su carrera en Huracán. Con Ferro ganó el torneo nacional de AFA 1984. Año 2018 fallece el panadero Rubén Díaz. Fue un futbolista argentino que jugaba de defensor lateral izquierdo. Jugó en Racing Club San Lorenzo Almagro, Atlético de Madrid. Con la Academia Racing Club logró el campeonato de AFA 1966, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental 1967. Con Atlético de Madrid una Liga, una Copa del Rey y la Copa Intercontinental año 74. Y por último día como hoy, del año 1985, nace Paulito Zabaleta. Es un ex futbolista argentino nacionalizado español. Jugaba de defensor o centro campista. Trayectoria, San Lorenzo Almagro. En España, Real Español. En Inglaterra, Manchester City y West Ham. Títulos, con el Real Español, una Copa del Rey. Con Manchester City, seis. Del año 2010 al 2016. Con el ciclón, una Copa Sudamericana, 2002. Con la selección argentina, un sudamericano, sub-20, año 2003. Una Copa Mundial sub-20, año 2005. Y un Juegos Olímpicos en Beijing, 2008. Bueno, esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.